Música Ay, ¿cómo te estás, mi amiga? Bien, mami. Niña, ¿te enteraste de lo que le pasó a Juancho? Fernando, ¿qué cosa? Ay, niña, que lo cogieron pegándole los tarros a su mujer. No me lo puedo creer. No, pero no es eso lo puedo con. Lo cogieron con un tipo. ¿Con un tipo? Bueno. ¿Qué te sabe? Bueno. Oye, niña, ¿la mujer le ha metido una bautiza por ese? Señora, por favor, usted me fue a... Señora, ¿puede dejar el chisme y atenderme? Disculpe, ¿está hablando conmigo? Sí, con usted estoy hablando, señora. Ah, sí. Oye, y entonces... ¿Lo botó de la casa? Niña, lo botó con ropa y todo. Señora, perdóneme, mire, yo tengo una... Dime, mi vida... Gracias por lo de mi vida, pero ahora no te puedo ni atender con esa piropa que me has dado porque tengo una emergencia en este momento y si estoy tan tu vida, por favor, cédeme tu puesto porque tengo una emergencia. Bueno, ¿y tú piensas que lo que yo estoy hablando con la mía mía no es una emergencia? Ese es puro chismo lo que estás hablando con ella. Ay, pero yo te digo a ti que aquí a la gente hay que aguantarle cada cosa, caballero. Por favor, mire, señora. Pase. Pase, pase. Ahora mismo seguimos, mami. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Espera, espera, que estoy oyendo. A ver si usted oye, a ver. No oigo, no oigo nada. ¡Hola! Hola, yo necesito un rollo de papel sanitario. Sí, aquí vendemos papel sanitario o higiénico, como le dice todo el mundo, pero no vendemos un rollo. Tenemos paquetes de cuatro rollos, de seis rollos y de ocho rollos. ¿Cuál prefieres? Y te recomiendo que te compres el de ocho que te va a salir más barato. Sí, déjame un momento. Rapidito, por favor, deme el de cuatro rollos rapidito. Un paquete de cuatro rollos de papel sanitario. ¿Lo quiere nacional o importado? Da lo mismo que sea nacional que importado. Da lo mismo. Yo le recomiendo nacional. Nacional. Bueno, deme nacional entonces. Es que usted sabe, los importados... Sí, buena elección, porque el nacional es de mejor calidad, te lo recomiendo. Sí, los importados no están en que para estos climas tropicales, entiendes. Claro, bueno, mire, pero usted puede apurar un poquitico. Yo quiero un rollo de papel de inodoro o sanitario nacional. ¿Está bien? Un paquete de cuatro rollos de papel sanitario nacional. ¿Está bien? ¿Usted lo va a querer blanco o de colores? No, 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 yo le recomiendo blanco. Así pega con todos los colores que pueda tener en su baño. No, no tiene nada que ver. A mí, por ejemplo, me gusta de colores, de así, florecitas azules. ¡Señorita, me da lo mismo! Blanco, de colores, azulito, nacional, importado. Pero lo que quiero es que me acabe de dar el rollo de papel de inodoro. Ok, enseguida, enseguida. Un paquete de cuatro rollos de papel sanitario nacional con florecitas azules. Yo no dije con florecitas azules. Pero usted le metió las florecitas azules. Está bien, démelo con florecitas azules, pero acá me lo voy a dar. ¿Lo quiere de hoja doble o sencillo? No, 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 de hoja doble. Mira que yo tengo un bujo para eso. De hoja doble porque es el que te va a venir mejor. Te lo recomiendo. ¿Y por qué me va a venir mejor a mí? Bueno, está bien, de hoja doble. No sé lo que significa hoja doble, pero papel de inodoro nacional, de hoja doble, blanco y se quiere meter los colorcitos también de las florecitas. Pero dale, termina, anda. Un paquete de cuatro rollos de papel sanitario nacional de florecitas azules de hoja doble. Ok, bueno, démelo, démelo. ¿Lo quieres estrecho o ancho? No, 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 dáselo ancho porque eres igualito a mí. Los que tenemos pompitas grandes nos conviene el ancho. Señora, ¿dónde usted ha visto pompitas con lo planchaco en el fojo? Por el amor de Dios, ¿pero qué usted me está recomiendo? ¿Ancho? Sí, ancho. Papel blanco nacional con unas pintitas azules ancho. ¿Ok? ¿Está bien? Un paquete de cuatro rollos de papel sanitario nacional con flores azules ancho. ¿Ok? ¿Quiere en los malos su corazón bien? ¿Cómo me pregunto? Que si lo quiere normal o super absorbente. Está lo mismo, que limpia, que limpia. No, es que uno tiene que detenerse a mirar bien lo que compra, cuando lo compra y cómo lo elige para no mal gastar dinero. ¿Cuál me recomienda usted? El super absorbente. El super absorbente ancho de... Un paquete de cuatro rollos de papel sanitario nacional, ancho, de florecitas azules, super absorbente y con hoja doble. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí, déjeme sacarle la cuenta. Un paquete de cuatro rollos, papel sanitario nacional, blanco con florecitas. Con florecitas azules, ancho, doble y... Espérense, no me apura, déjeme hacer mi trabajo. Es para darle un buen servicio. Sí, ya sé, pero más vale. Super absorbente. 14,95. Eso no está muy caro, por cuatro rollos de papel sanitario nacional. No, claro que no se te está llevando lo mejor, mi vida. Lo mejor, ¿no? Sí, lo mejor que hay aquí. Déjeme darle la... Me mandó a apurarme y ahora se... No, pero es que déjeme sacarle la tarjeta, déjeme sacarle la tarjeta, mire. Aquí tiene la... ¿Dónde metí la tarjeta? Aquí está la tarjeta, aquí está. Dale. ¿Me presta su identificación, por favor? ¿Y para qué quiere mi identificación por 14? Porque ahora hay muchas estafas con la tarjeta. Ya, 14,95. A ver, dale la identificación que nosotros estamos apuradas. Toma, aquí tiene la licencia de manejar, mire. Señor, su licencia está vencida. ¿Esa no es mi cara? Sí. ¿Ese no es mi nombre que está ahí? Sí. ¿Entonces qué rayos importa que esté vencida o no esté vencida? Tú eres policía. Acaba de darme el papel de inodoro blanco con esta cosa que dice ahí. ¿Esto es débito o crédito? ¡Débito! ¡Apúrate! Pon el número PIN. ¡De lo mismo! Pero no se altera. No, que no me va a alterar. Es motivo por lo cual yo me altero. Acaba de darme el papel. ¡Débito! ¡Apúrate! El pedido de cuatro rollitos de papel sanitario azul con florecita, super absorbente nacional, ancho y de doble hoja, ¡se nos terminó! Señor, nosotros tenemos delivery. ¿Quiere que se lo envíe mañana a su casa? No, que ya no hace falta. Permiso. ¡Apúrate! 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 Gracias.